hola hermanito hermanito y hermanita familia de la luz bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal aquí a vuestra casa a rafael tarot sevilla encantado de poder compartir todo este tiempo con todos y cada uno de vosotros aquí en esta casa aquí donde se te dan consejos donde se te da mucha guía donde se te da mucha ayuda pues para poder tomar cualquier decisión que afecta a tu vida y que quieras mejorar en tu vida yo sé que a lo mejor algunas personas pueden decir que qué pesado es rafa pesado de rafael diciendo siempre que los vídeos son interactivos generalizados pero os invito a que leáis algunos de los comentarios que me ponéis por aquí debajo algunas personas no todas claro muchas siempre lo digo es un vídeo generalizado esto no es una consulta personal y muchas personas se lo toman como una consulta personal es que me dijiste en un vídeo ahora sale otra cosa ahora es que son consultas generalizadas gracias a dios un vídeo lo pueden ver bueno no sé 20.000 personas 5.000 personas 10.000 personas mil personas mil personas también bueno es difícil conectar en un solo vídeo para mil personas imaginaros 10.000 o 20.000 o 100.000 no es bastante complicado siempre lo digo si tú tienes algún tipo de duda si tú quieres aclarar tus propias dudas sobre cualquier asunto pues contacta conmigo de forma privada en el cajetín informativo tienes la dirección de correo para poder contactar conmigo y me puedes preguntar y podemos hacer una consulta privada y personal sobre lo que tú quieras pero mientras tanto esto será un vídeo generalizado intentando ayudar de la mejor manera posible lo digo siempre ya sabéis aquellos que me conocéis que soy muy sincero no todo el mundo puede acceder a una consulta privada lo sé bueno pues por eso se hacen estos vídeos con esa intención vamos a poder ver tu futuro inmediato pero no en el amor en general en general en los en las sesiones de tarot en directo lunes miércoles y viernes a las 8 de la tarde hora de españa ya sabéis que suelo hablar de todo yo hablo de todo otros canales no lo sé otros tarotistas otras tarotistas o hombres o mujeres no lo sé yo sé ya sabéis que yo hablo de todo de avistamientos ovnis de terremotos de todo hablo de todo parece que estamos entrando en un momento ahora muy 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 propicio para poder meditar porque te van a venir muchísimas respuestas yo sé que este vídeo no es de mensajes del universo mensaje angelical pero como me ha pasado hoy se lo tengo que decir a las personas que acuden a mi canal y aquí estoy diciéndolo a ti así que si eres una persona que te gusta meditar o eres un gran canalizador o te gusta el tarot consúltalo porque te dirán que grandes acontecimientos van a ocurrir dentro de poco por eso mi idea por eso esa idea de poder hacer un vídeo interactivo generalizado sobre tu futuro inmediato para ver qué es lo que puede ocurrir y pasar en tu vida tenemos aquí tres opciones te voy a dejar unos segundos para que puedas elegir una de estas tres opciones primera opción segunda opción y tercera opción a ver qué es lo que te viene en la vida tómate tu tiempo elige la que tú quieras bien vamos con vamos con la primera opción que sería esta apartamos estas magníficas barajas de tarot para cualquier persona que quiera bueno pues quiera cualquier baraja de las que salen aquí ya sabes que justo debajo tenéis el enlace de la tienda mágica para poder acceder a la página donde tengo algunos algunas cositas y si te interesan pues puedes acceder a esta fantástica baraja de tarot si así lo deseas vamos a bajar vamos a sacar cinco cartas y que nos indiquen siempre siempre los seres de la luz qué es lo que te viene tu futuro inmediato tengas o no tengas pareja porque esto no es solamente para el amor tu futuro inmediato que te pueden decir bueno bueno en este caso vemos aquí sabéis vosotros lo que es el viaje del héroe para la gente iniciada en el tarot si saben lo que es el viaje del héroe el visa el viaje del héroe es lo que sale representado en los arcanos mayores desde el loco hasta el mundo o sea el comienzo de un camino o de un sueño hasta completar ese camino y completar ese sueño aquí lo que nos están indicando es que tú parece que bueno todo el mundo tiene sus ideas todo el mundo tiene sus sueños pero muchos de esos sueños no se han hecho realidad en tu vida a nivel amoroso ya me conocéis soy un poquito picantón me gusta mucho él me gusta mucho del picante en las comidas no tanto en las comidas no tanto pero me gusta también lo utilizo también para poder hacer reír ya me conocéis un poquito me voy a poner un poquito más serio a nivel íntimo a nivel íntimo a nivel pasional muchos de vosotros o de vosotras por diferentes motivos necesitáis no no es picante en una relación amorosa da igual si tienes pareja si no tienes pareja bueno pues echas de menos el poder tener intimidad con un hombre o con una mujer echas de menos el tener el sexo pero no solamente el sexo la intimidad verdad mirar a la persona sentir a la persona interactuar con esa persona si no tienes pareja a eso es lo que yo me refiero no ponte aquí ponte allí levanta la pierna ahora por la pierna para allá no no me refiero a eso prefiero a sentir a la persona entonces estamos viendo aquí el viaje del héroe el héroe como habéis visto muchas veces a lo largo del cine o en la literatura suele encontrar muchos obstáculos y muchas dificultades hasta llegar a su objetivo normalmente el héroe lo pasa o el héroe o la heroína lo pasa bastante mal con obstáculos gente que lo traicionan si es una mujer la traiciona con diferentes dificultades hasta que finalmente logra el objetivo eso es lo que sale aquí para todos aquellos vosotros que habéis elegido la primera consulta por destino tú estás destinado o destinada a conseguir grandes cosas en tu vida pero te están diciendo que todavía a futuro inmediato vas a tener que hacer un esfuerzo muy muy importante un esfuerzo muy grande para dejar atrás obstáculos para mejor dicho perdón superar esos obstáculos lo que tienes que dejar atrás hermanito hermanita te va a costar mucho trabajo tienes que dejar atrás personas que no te han valorado que no han querido que no han querido comprenderte que a lo mejor no han querido amarte y que incluso han llegado a traicionarte normalmente las personas que han elegido esta primera opción son personas muy mentales bastante inteligentes y que siempre intentan encontrar un por qué que es verdad vais por el buen camino intentan encontrar un por qué el por qué me ocurrió esto porque me ocurrió esto en el amor porque me pasó esto en el trabajo porque me sigue pasando esto la mayoría de las cosas de las dificultades que te han ido pasando en tu vida y de las que todavía te quedan a corto plazo ya estaban destinadas quiero decir en principio en este vídeo generalizado que no es una consulta personal no se ve brujería no se ve sí que se ven personas que no son buenas para ti tanto a nivel sentimental como sobre todo repito nivel sentimental y profesional da igual si tienes 20 años y estás estudiando en la universidad o si ya hace tiempo que dejaste de estudiar y estás trabajando a nivel de estudios o profesional gente es así funciona así gente que no son como tú gente negativa gente que no te favorecen por muchos esfuerzos que tú hagas esta es una de las lecciones de vida que tienes que aprender a valorarte a creerte a respetarte y saber que tienes muchísimas cualidades que eres una persona da igual la persona que haya entrado aquí eres una persona bella porque muchos de vosotros tenéis falta o habéis tenido problemas de autoestima porque a lo mejor yo no soy la mujer bella o yo no soy un hombre bello no no sois personas bellas por fuera y por dentro que esas personas que a lo largo de tu vida incluso desde el colegio te han estado molestando se han estado burlando de ti te han estado en muchos casos haciendo la vida imposible no es tu problema quiero decir no es porque seas más alto o más bajo o tenga los ojos verdes o tenga los ojos marrones no esas personas tienen su camino negativo entonces te tienes que dar cuenta de que eso no lo puedes controlar lo que sí puedes controlar es como ya digo muchas veces decreta utiliza la positividad utiliza muchas herramientas que el universo te ha dado para que todo lo bueno venga a tu vida pero que se aleje todo lo malo de tu vida no sigas confiando en personas fíjate el futuro que te viene creer en ti superar los obstáculos darte cuenta de una vez por todas que a lo mejor en el amor esa persona no te tu vida realmente es una persona que no te combine y a nivel profesional creer mucho en ti porque por muchos obstáculos que te vayan a poner a nivel de estudios o profesionalmente vas a ser capaz de superar esos obstáculos que no va a ser fácil no no va a ser fácil porque tienes que creer en ti a nivel profesional físicamente saber que eres una persona atractiva si tienes algún que otro problema de salud como aparece aquí nada mejor y hablo sobre todo como podéis ver aquí en espadas y espadas y espadas a nivel mental y a nivel psicológico nada como el ejercicio físico para poder dejar atrás la tristeza o cualquier pequeña depresión repito fíjate el centro de la tirada nos habla exclusivamente de ti persona con muchas cualidades ya lo dicho belleza interior belleza interior con mucha creatividad todavía da igual la edad que tengas no más no has aprovechado ni siquiera el 60 o el 70 por ciento de tu creatividad todavía no da igual la edad que tengas que estas personas y estas dificultades que han ido apareciendo en tu vida e incluso al día de hoy sigues teniendo en tu vida repito estaba por destino para que tú fueras creciendo y tú te fueras dando cuenta realmente que aquí la persona que tiene que ser feliz eres tú y si tú eres feliz y una persona viene a tu vida que de momento a nivel amoroso si no tienes pareja no sale porque el mensaje es otro la lección que tú tienes que aprender aquí en esta primera consulta es otra lo importante eres tú tu bienestar es lo primero tu felicidad es lo primero no porque tengas un amor vas a ser feliz no tú serás feliz y si viene otra persona compartirá tu vida contigo y seréis felices ojalá pero que tu vida no dependa de otras personas porque si tu vida depende de otras personas te dejas llevar por otras personas siempre vivirás la vida de otras personas nunca vivirás tu vida este es el verdadero mensaje de esta primera tirada concéntrate en ti en todos tus objetivos en todos tus sueños intenta hacerlo realidad porque muchos de ellos lo vas a conseguir muchos de ellos se harán realidad esta es la primera lección ya sabéis que siempre digo que esto es tarot terapéutico pues esto como el que va al psicólogo y te dice cuáles son tus puntos fuertes y qué es lo que debes de hacer para fortalecer los débiles y esto es creer en ti para que tu futuro a corto plazo cambie te va a costar un esfuerzo grande quitarte ese pasado encima reconocer que esa persona te hizo daño y que ya no te conviene o que las personas actuales muchas de esas personas amores o amistades o incluso familiares no te hacen bien aléjate de todo lo que te haga mal y serás feliz a corto plazo ese es el resultado de la primera tirada vamos ahora con la segunda consulta futuro inmediato futuro inmediato futuro inmediato futuro inmediato mi futuro inmediato bueno tu futuro inmediato a ver qué es lo que viene por aquí cinco cartitas bueno igual que en la primera consulta hemos visto una necesidad muy poderosa de creer en uno mismo para que te des cuenta de que tu vida depende exclusivamente de ti y no de otra u otras personas aquí nos hablan de forma generalizada de una necesidad bastante importante a nivel económico a lo mejor tú tenías un trabajo estabas bastante a gusto o satisfecho o satisfecha con ese trabajo y a muchos de vosotros habéis perdido ese trabajo pensando ahora cartas del pasado cartas del presente cartas del futuro habrá una mejora económica para ti a futuro inmediato sí futuro inmediato sí habrá si no tienes pareja una mejora a nivel sentimental para ti también habrá una mejora porque como nos indica el sol una persona importante va a aparecer en tu vida si no tienes pareja si no tienes pareja repito una persona importante va a aparecer en tu vida una persona bastante atractiva siento decírtelo y una persona muy sexual ¿por qué siento decirte esto? porque muchos de vosotros os vais a confundir y vais a tener dudas este hombre o esta mujer solamente quieren estar conmigo por sexo se quieren divertir se quieren reír de mí yo no veo en ningún momento que la persona nueva que vaya a aparecer en tu vida se vaya a reír de ti no lo veo que quiera tener relaciones contigo sí estamos viendo aquí muchísimo muchísimo eso sería verlo en otro vídeo pero hasta aquí lo que aparece es que sí que efectivamente gracias al señor habrá una mejoría económica importante en tu vida en tu casa si perdiste el trabajo volverás a trabajar a lo mejor a lo mejor no para poder si estabas trabajando ojo si estabas trabajando has perdido el trabajo para poder volver a recuperar vamos a decirlo esa buena racha que estés tranquilo que todos los meses consigas un dinero para traer a casa que tu vida vaya mejorando bueno vas a necesitar un tiempecito no deberías de tardar mucho nos hablan de un periodo de tiempo corto tres meses cuatro meses que tú digas ah pues mira mi vida se está estableciendo gracias a Dios vuelvo a tener trabajo vuelvo a tener una estabilidad vuelvo a ganar trabajo perdón vuelvo a ganar dinero sí que es verdad que a nivel profesional lo que se ve aquí es que si no tenías trabajo y consigues un trabajo no pierdas la fe si el trabajo que te viene no es el que tú quieres o el que te interesa o el que te podría ser feliz porque en un futuro seguramente vendrá una opción mejor ¿vale? vendrá una opción mejor en el trabajo si estás teniendo un trabajo pero por diferentes motivos como estamos viendo aquí no estás contento contenta con tu trabajo un ascenso que parecía que te habían prometido ¿dónde está ese ascenso? que no lo veo por ningún lado surgirá la posibilidad de un ascenso y surgirá la posibilidad de poder tener una mayor seguridad en el trabajo gracias a Dios de forma general generalizada aquí si estás trabajando tu empresa si estás trabajando para otras personas va a continuar habrá dudas porque estamos viviendo una situación muy complicada estamos viviendo una situación ahora que está poniendo a muchas empresas al límite a muchas personas al límite pero de momento sí que aparece aquí continuidad aparece aquí continuidad si te habían prometido un ascenso de momento queda un poco paralizado todo si llevas tiempo preparándote unas oposiciones las oposiciones van a llegar puede que haya nuevamente un retraso está para ti aprobar las oposiciones sí que está para ti poder aprobar las oposiciones pero repito puede que haya un retraso y de forma generalizada vemos como muchos de vosotros habéis pasado una racha negativa bastante negativa pérdida de dinero pérdida de fe en uno mismo la pérdida de la autoestima puede que se haya perdido una relación puede que al perder esa relación esa persona da igual si es un hombre una mujer te haya podido hacer la vida imposible durante la relación después de la relación e incluso en un futuro en un futuro no lo veo en un futuro no lo veo en un futuro parece que comienzas ya una nueva vida si te has separado o te has divorciado o estás pensando en hacerlo hay una nueva vida para ti diferente esta nueva vida a muchos de vosotros os va a dar miedo os va a dar miedo a lo mejor llevabais 15 años juntos 17 años juntos un año juntos bueno da igual el tiempo que sea el poder comenzar de nuevo volver a confiar en una persona algo que a muchas personas hombres y mujeres les resulta muy difícil volver a tener intimidad con una persona el hombre se bloquea no puede porque le gustaría a la mujer a ver que le lo digo totalmente en serio qué le pareceré yo desnudo acostumbrarte a una persona hay muchos hombres que se bloquean y a las mujeres les ocurre también lo mismo qué le pareceré porque yo estaba acostumbrada a una relación a una serie de conductas ahora aparecen personas nuevas bueno pues con muchas dudas y de forma un tanto irregular vas a continuar saliendo hacia adelante y tu vida se va a ir convirtiendo en algo mucho más alegre de lo que has tenido anteriormente y de forma generalizada nos indican aquí de forma generalizada personas que han tenido una pérdida muy grande incluso puede que haya alguno de vosotros hayáis perdido un familiar desgraciadamente o una persona muy cercana o sobre todo como aparece aquí que lo hayáis perdido todo te has divorciado te han quitado dinero te has tenido que ir de tu casa te han traicionado te han engañado bueno comienza una nueva vida nuevos proyectos nuevas personas nuevas oportunidades van a venir a tu vida y a nivel sentimental y a nivel sexual van a venir personas diferentes a lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada cuando digo diferentes hablo de personas con la mente muy abierta te pueden venir como diciéndote me gusta disfrazarme de caperucita roja ahora que haces o te acostumbras o sales corriendo a eso a lo que yo me refiero gente muy en un principio tú pensabas gente extraña yo como voy a estar con ese hombre con esa mujer pues mira la vida te va a dar oportunidad para poder conocer a ese tipo de personas un poco según tú hace mucho tiempo extrañas te vas a dar cuenta de que no son tan extraños no son tan diferentes a ti bueno de forma generalizada vemos aquí una gran apertura gracias al señor y donde la felicidad poco a poco va a ir entrando bueno poco a poco con mucha fuerza en tu vida lo que pasa que para que se puedan resolver todas las cosas ahí sí que vas a necesitar un poquito más de tiempo pero bueno vienen como te acabo de decir vienen muchas muchas cosas positivas vamos ahora con la tercera y última opción tu futuro inmediato tu futuro inmediato me ha gustado mucho la primera opción porque ha sido todo muy psicológico es que no sirve de nada muchas veces decirle a una persona te va a tocar la lotería vas a vivir en un castillo vas a tener un yate vas a ser millonario millonaria vas a encontrar el amor de tu vida porque mientras eso ocurre la persona está desesperada hay que prestarle ayuda de forma diferente y eso es lo que ha ocurrido en la primera opción y que te digo yo aquí pues justo lo que yo estaba diciendo lo he dicho sin darme cuenta lo he dicho sin darme cuenta no soy ningún exagerado parece que las cartas del pasado nos hablan que por diferentes motivos has tenido obstáculos para poder ir progresando en tu vida de forma continuada parece como se están indicando aquí que de forma continuada lo que tú creías que ibas a conseguir pues se retrasaba o no llegaba como repito no soy ningún exagerado grandes trabajos o sea por tu propia cuenta o para otra empresa para poder ganar muy buen sueldo da igual si vives en la Argentina si vives en Colombia si vives en España o en Italia da igual esto está para ti también está para ti lo que yo estaba diciendo anteriormente la posibilidad la posibilidad y la energía para que te toque un gran premio de lotería si apuestas yo que sé al fútbol debe o vas a ir a un casino aquí bueno una herencia pudiera ser una herencia también sí sí bueno aquí nos avisan de una gran cantidad de dinero que va a venir a tu vida gran cantidad de dinero tener una estabilidad económica súper importante a través de un trabajo sea por tu cuenta o para ti como nos indica aquí esta sota de bastos este paje de bastos grandes oportunidades también la mirada hacia tu pasado a nivel sentimental da igual si tienes pareja o no mirarás a tu pasado si tienes pareja mirarás a tu pasado y te acordarás de una persona hay tres espadas tristeza todo lo que estoy consiguiendo ahora y vas a conseguir mucho repito vas a conseguir mucho ¿por qué no lo pude haber conseguido teniendo a ese hombre o esa mujer en mi vida? bueno el destino pero muchos de vosotros repito sí que vais a mirar hacia el pasado después otra cosa a medida que vayan sucediendo todos estos triunfos a corto plazo sobre todo a nivel material sobre todo a nivel material también te vais te vas te vas esto ahora verás te vas a ir acordando del pasado y de las personas esto más o menos es como el conde de Montecristo tú da igual si eres un hombre o una mujer la condesa de Montecristo ¿eh? lo mal que le hicieron pasar las traiciones por poco lo matan encuentra ese tesoro ese millonario busca la venganza no no hagas eso no busques la venganza no no te obsesiones o te centres con esa gente esas personas de tu pasado que te hicieron pasarlo mal no no lo hagas serías infeliz serías infeliz muy infeliz aparte de que si le haces el mal a otra persona todo eso vuelve a ti entonces muchos de vosotros lo habéis pasado muy mal sería una tontería que la vida ahora te va a premiar con unos regalos impresionantes volverte a equivocar ¿verdad? volverte a equivocar no lo hagas el pasado desgraciadamente por muy doloroso que haya sido ya pasó repito la vida te va a compensar con unos regalos maravillosos y uno de ellos tengas un amor o no tengas un amor actualmente en tu vida nos habla de que serás muy feliz en el amor con un alma gemela si no tienes una relación amorosa ahora o si tienes una relación pero no te encuentras bien no hay una conectividad ya me entiendes no sientes que esa sea tu alma gemela vemos aquí que durante un periodo de tiempo a nivel amoroso te sentirás pues un poco desplazado perdido o perdida pero llegará ese gran amor ¿a cuánto rafa? porque todo el mundo me pregunto igual ¿cuánto? ¿cuánto? siendo muy sincero como nos indica aquí un año o dos futuro inmediato debería ser este mismo año cuando estés viendo este vídeo a partir de cuando estés viendo este vídeo un año y vamos a poner dos años por prudencia si tienes una relación estable te lo vengo diciendo últimamente nos hablan de que a lo mejor no es la persona adecuada para ti porque habrá una nueva vida para ti una nueva vida para ti a nivel material te va a costar un poquito más de trabajo incluso de sufrimiento a nivel sentimental pero hijo mío o hija mía llegará ese grandísimo amor que será esa guinda a la tarta o a la torta como dicen en Argentina o al pastel como decimos aquí en España porque lo vas a tener todo lo vas a tener todo recuerda el conde de Montecristo o la condesa de Montecristo no merece la pena vengarse de esas personas no hay como diría alguien o como diría aquel filósofo no hay mejor venganza que ser feliz demostrarle a esas personas que todo te va bien ya se enterarán si se tienen que enterar ya se enterarán pero eso es lo mejor de todo demostrar tu felicidad bueno pues aquí vivir tu felicidad aquí tienes este vídeo si tienes alguna duda o quieres contratar me pones un mensaje y yo te responderé si puedo cuídate mucho un abrazo fuerte hasta pronto